Hola a todos Todos los cómplices son de mi apetito No te es que ves, ven a mí Desnúdate, enfrenta mis dientes Yo soy el rey, el león Ven a saber lo que se siente Por favor, úsame a mí Yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey, te destrozaré Todos los cómplices son de mi apetito Hola a todos, yo soy el león Rugió la bestia en medio de la avenida Todos corrieron sin entender Van y yo, apenas luz del día Por favor, no huyan de mí Yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey, te destrozaré Todos los cómplices son de mi apetito Udraea Udraea No huyan de me Oh oh yeah, oh oh yeah, oh oh yeah Hola a todos, yo soy el león Rugió la bestia en medio de la avenida Todos corrieron sin entender Baric show a plena luz del día Por favor no huyan de mí Yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey, te destrozaré Todos los cómplices son de mi apetito No te esquives, ven a mí Desnúdate y enfrenta mis dientes Yo soy el rey y el león Ven a saber lo que se siente Por favor no huyan de mí Yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey, te destrozaré Todos los cómplices son de mi apetito ¡Gracias! 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 La bestia en medio de la avenida Todos corrieron sin entender Van y yo a plena luz del día Por favor, no huyan de mí Yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey, te destrozaré Todos los cómplices son de mi aptitud Soy el rey, te destrozaré